Muy buenas tardes amigos y amigas que nos ven a través de internet en las redes sociales bienvenidos al comentario político de inicio de semana bueno pues en esta ocasión hay bastante que comentar incluso bueno una intensa gira que realizan los candidatos de cada una de las diferentes pues coaliciones bloques o como se les quiera llamar lo importante que lo están realizando y que de alguna manera pues habrá que ver y decir quiénes está pues llevando la delantera y quiero decirles que pues nosotros estamos viendo yo no pongo en duda que Venezuela tenga sus defectos yo ya se los dije los gobiernos militaristas a mí no me gustan ¿Sí? Pero una cosa es cierta es que yo puedo comentar eso es muy difícil y pues este señor venía según dentro de la ley pero se le olvidó que hay un artículo aquí en México y a quienes gobiernan actualmente que el artículo 33 lo puede aplicar cualquier ciudadano de la constitución nomás simplemente denunciarlo porque está infiriendo en asuntos políticos de este país López Obrador le pide al INE y a otras entidades que pues que investigue ese asunto lo niega Ochoa Reza y José Antonio Mí dicen que ellos no tienen nada que son blancas palomitas bueno que bueno y pues Anaya también dice que él se deslinda el chiste es que nadie sabe decirlo lo único que es cierto es que en Tampico Tamaulipas durante la recepción multitudinaria que tuvo el señor Andrés Manuel López Obrador hubo un grupo de personas identificadas con supuestamente con la Universidad Autónoma de México pertenecientes al Partido Acción Nacional donde decían bueno pues es que López Obrador es un fascista y como él es un fascista nosotros estamos empleando métodos fascistas de choque para reventarle los mítines lo cierto es que no pudieron la gente se les puso en en alto y los paró en seco verdad no sin violencia alguno los paró en seco y como saben bueno pues tuvieron que que retirarse una de las cosas más destacadas en este fin de semana fue el nombramiento de Tatiana Cloutier dentro de la campaña de López Obrador y de precisamente de Romo el empresario como parte de las relaciones públicas inter empresariales inter vamos a decir con organismos como Coparmex y otras más verdad a las cuales pues Romo ha pertenecido pertenece este empresario entonces otra de las cosas que hay que de seguir declarando se le está acusando de ser comunista claro que no es comunista comunista si era Salvador Allende y él siempre lo dijo yo soy marxista leninista y llegó por la vía pacífica y eso fue lo más admirable de Salvador Allende en Chile en cambio pues el señor lo he dicho muchas veces el señor Maduro pues fue una herencia de Chávez Chávez llegó por un golpe de estado después llegó por la vía democrática pero ya había dado un golpe de estado queriendo posicionarse el poder en Venezuela ahora yo no tengo que venir señor JJ Rendón porque no hay que dar la importancia si él no ha podido resolver los problemas se le olvida una cosa los mexicanos tenemos años y años más de treinta y tantos años casi sesenta años luchando por los motivos de la dignidad en San Luis Potosí incluso antes del dos de octubre en San Luis Potosí ya se luchaba por los motivos de la dignidad y si no pues cuando guste le lo remito a la lucha del navismo y se va a dar cuenta que que ese partido que hoy viene a defender aquí ha sido el que ha creado las discordias los mismos priistas que pertenecen a este partido hoy luchan por una democratización yo todavía recuerdo que varias corrientes del PRI se llegaban con el con el doctor Nava y le decían doctor nosotros también creemos en la democracia creemos que se democratice el PRI y si bienvenidos y les daba la bienvenida él jamás dijo este no porque es del PRI si todos han sido dejados por el poder por largos años y yo no le culpo a mí ni a nadie de ellos si tiene alguna culpa bueno pues el tiempo lo va a decir y la historia lo va a decir se los va a señalar porque la historia no se puede cambiar así la hacen los pueblos y luego lo va a repetir es un fenómeno que se está dando y su deber de uno es analizarlo esplayarlo bueno pues pasa eso el señor rendón pues igual que gloria álvarez crás pues se tendrán que ir bueno lo cierto es que en otro contexto aquí en río verde localmente pues ya en algunos en la ciudad fernández pues ya se habla de un probable triunfo supuestamente de las fuerzas o las casas amarillas encabezada por los hermanos gámez a través de alfredo pérez josé alfredo pérez que es una persona comerciante allá en en el refugio bueno lo cierto es que aquella coalición que iban a formar de todos contra el PRI pues ya se deshizo y el PRI de todos modos se enfrenta problemas aún en río verde hay también nuevamente los vicios de dos grupos se acuerdan que le citaba que el pt siempre ha sido el alcahuete en cárdenas del partido en el poder y ellos solamente buscan sus posiciones ellos tienen como más de 20 años casi 20 años es dueño del pt cardenense aquí también hay una familia que tiene pues cerca de 15 20 años y proponen ellos a lourdes delgado veráste y a la regidora luzelena hernández tenorio bueno la yo quiero destacar la regidora ha hecho un papel suyo ha cumplido con su papel de opositora verdad yo no digo que está bien o está mal ella ha cumplido con su papel de opositora y y de alguna manera pues ella está trabajando el otra personalidad que están poniendo pues esa es a churros granja qué posibilidades el señor churros granja siempre lo hemos conocido como acérrimo defensor del PRI y el peor PRIismo local el que han encabezado las gentes que prácticamente secuestraron a ese instituto político y que de alguna manera lo hicieron perder con todo respeto yo no creo que él vaya a aceptar ni morena va a aceptar la votación y que él vaya a aceptar dar la mitad de su sueldo para educación va a querer cobrar igual que el otro va a querer hacer lo mismo va a querer una feria regional de río verde para él solo donde se repatan ponga puestos de churros granja en la entrada en la salida y en todos lados entonces yo creo que los intereses lo mismo en ciudad fernández intereses comerciales no se necesita alguien que tenga sensibilidad política para un pueblo que no solamente hay que venderle los churros y ponerlos como decía juan manuel serrán si siga la senda de los niños y el perfume a churros por dos pesetas podrá usted ser bombero voluntario entonces hay que seguir una senda pero una senda que vaya cerca de las gentes que tienen necesidad y mucha gente tiene necesidad en las comunidades y eso es lo que le ha dado mucha fortaleza a morena en este momento y que seguramente le está dando también mucha fuerza con la gente que aparentemente no iba a votar por él yo les dije andrés manuel es una persona muy diplomática muy sensible a todos los llamados él no hace gestos a nadie ni a pristas ni a panistas eso le está dando ventaja sobre sus adversarios políticos lejos de lo que lo acusan es es una persona con cierta sensibilidad cual les dije no es un comunista es un buen cristiano es un buen hombre para muchas gentes para algunos pues será el peor de los hombres pero lo cierto que la mayor parte de los mexicanos las encuestas le marcan más del 70 por ciento de preferencias lo marcan como el favorito y como una persona con bastante creibilidad dentro y fuera de este país eso es lo que está sucediendo y hay que decirlo con toda la franqueza en el comentario político y como ven el análisis no solamente abarca abarca también y decirles mire no quiero pasar por alto también la cuestión del partido revolucionario institucional que todavía no ha dado todavía sigue la impugnación de los candidatos la supuesta terna en la cual pues se impulsa a fabiola a a bautista y precisamente a el la a bautista fabiola y a urbiola repito por si llegue a admitir o alguno de ellos entonces eso es lo que sucede hay un conflicto de intereses no saben dónde mandarlo vamos a esperar la convocatoria ya salió y habla precisamente de eso pero pues como siempre hay una dicen ellos que tienen la mejor transparencia del mundo yo pienso que ya está arreglado quien va a ser va a ser y quien no va a ser no va a ser porque ellos van a tener que acatar la disciplina del pri tienen el voto duro del pri pero lo cierto que san luis potosí en encuestas recientes mantiene un enorme repudio más allá del cincuenta por ciento casi el setenta y dos por ciento en contra de el priismo el voto duro no le va a ser suficiente para poder va a ser una elección muy nivelada y balanceada bueno eso es lo que se relaciona al priismo uno de los aspirantes que pues esperaba también participar es pedro morales y fuentes vamos a ver qué sucede si las bases o las fuerzas vivas pues deciden elegir a un candidato diferente al que están proponiendo estos que dieron un aparente madruguete y ya veremos si todavía tiene presencia algunas gentes afirman que bautista de hecho yo ya no voy a ir siempre estaremos esperando vamos a buscar hacerle alguna entrevista él nos dirá que sí o que no pues se los vamos a hacer a ver a ustedes porque tenemos que mantener cierta visión crítica y también una cierta visión de imparcialidad para todos y cada uno de los contendientes partido acción nacional pues ya emitió la convocatoria ya les dije que ya ya lo he dicho todo pero aún no hay definición de quién va a ser el candidato ni cómo va a ser la cuestión lo cierto es que no se han podido ni las tres coaliciones hay mucha dificultad para poderse poner de acuerdo ni en el panal ni en el verde que a pesar de que ya dijeron que sí que se van incondicionalmente con el PRI hay todavía acuerdos eso es en la en la de de que encabeza mid en la que encabeza anaya pues ya les he comentado lo suficiente y ya les dije todavía no había acuerdo y la el problema es el gallo gallardo el gallo gallardo y en esta ocasión pues habrá que ver a una persona que yo considero que es el más sensato dentro del partido del trabajo que es precisamente José Alfredo Limón y pues él nos va a poder decir algo relacionado a eso él es regidor en este momento como llegaron que puede que podemos dialogar con él lo mismo pues voy a buscar varias entrevistas para que ustedes puedan comparar y ver que efectivamente los comentarios que estamos realizando son basados en el análisis de lo que estaba ocurriendo políticamente en Río Verde pues ahora sí que nos deja sorprendido porque de alguna forma este se requiere gente responsable en los partidos que integran las diferentes coaliciones y en este caso Morena no podía ser la excepción y básicamente en la cuestión del con el partido del trabajo ha encontrado dos dificultades ya en este momento Río Verde porque pues tiene que hacerse un balance y seguramente se va a demostrar quién tiene ahora sí la presencia y la capacidad de ser candidato en todos los sentidos se trata de un candidato más allá que acepte la normativa de el cambio de la normativa de la normativa en el Por qué razones porque la mayor parte de este dinero está implementada a las creación de universidades públicas gratuitas para los jóvenes para que no les llamen Inis o les llamen de otra forma despectiva, como han tratado incluso de decir José Antonio Mid al propio Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estaremos al pendiente. Muchas gracias. Y esto fue Comentario Político. Comentario Político